Rihanna y sus cejas dan de qué hablar en redes, la cantante presumió en su cuenta de Instagram algunas de las fotografías que hizo para la versión británica de la revista Vogue, y de inmediato se hicieron tendencia, no por la ropa sino por sus delgadas cejas. De acuerdo con Frontera Info, en las polémicas fotos es evidente que en el lugar donde tendrían que estar las cejas naturales de la intérprete se dibujaron dos líneas sumamente delgadas. A Diane Uribe regresa a terapia intensiva en muchos comentarios se mencionaba su ceja, y no faltaron los comentarios de seguidores que expresaba el temor, de que ese tipo de cejas, muy usuales hace décadas, volvieran a estar de moda. Hasta ahora su fotografía tiene 1,8 millones de, me gusta, y más de 22 mil comentarios, Shakira y Maluma acusados de plagio por su video, clandestino, Ann.